¿Se va Dalia Durán? El Dr. Capilo ha ganado y pasa una semana más. Hace una semana Dalia Durán fue eliminada de la competencia del Grand Show. Y curiosamente, ¿este sábado regresa? ¡No te lo pierdas! Vuelve nuestra querida Dalia Durán. ¡Diam! ¡Raro, raro, raro! Pero antes de ver esta nota, bienvenidos a Aquí Pues. Y es que por casualidades de la vida, o por hambre de rating, esta semana se le presenta a la Virgen a Gisela Valcarcel. Y es que después de que Dalia fuera eliminada de su programa. ¿Se va Dalia Durán? El Dr. Capilo ha ganado y pasa una semana más. Ahora, con bombos y platillos, el reality de competencias de baile, anuncia el regreso de la rubia. ¡No te lo pierdas! Vuelve nuestra querida Dalia Durán. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y es que claro, era de esperarse. Seguramente esta semana toda la producción, acompañada de la tía Gise, se jalaron los pelos después de ver a John Kelvin salir del penal del Urigancho. ¿Será que en ese momento empezaron a llover las ofertas para la cubana? ¿Será que ahí pudo sacar sus buenos chibulines para que ahora pueda regresar a contar su verdad? Lo cierto es que Gisela hizo muy bien su jugada y ahora así vende con bombos y platillos la promoción para este sábado. Tú lo sabes, los otros son los mejores con el gran show. Ellos van siendo eliminados en una competencia cada vez más exigente. Eso nos queda claro, los que se van ya no regresan, entonces ¿qué biche hará Dalia este sábado? Sí quedó claro que el baile no es su fuerte, que tiene dos pies izquierdos y está fururúfarará. El último sábado los miembros del jurado no le quisieron dar una oportunidad a Dalia, no quisieron usar el comodín, sin embargo, al parecer la Virgen de Guadalupe le hizo el milagrito y ahora, Dalia este sábado contará su verdad, todo lo que tuvo que vivir junto a John Kelvin. Estuviese ya, digamos, muerta, porque era como yo me veía ya, que hubiese sido de mis hijos. Tú eres lo único que ellos piensan. ¿Sabes por qué? Porque a él no le importa. Nos queda claro que este sábado, las lágrimas de Dalia, Gisela, Tilsa, Michelle Alexander y Morela estarán presentes. No te lo pierdas. Vuelve nuestra querida Dalia Durant. Y juramos que Dalia se quedará en la competencia. Verán que sí o sí, el comodín se hará presente.